Sigue con nosotros en What The Forty. Bienvenidos al que tú prefieres, un espacio donde colocamos dos situaciones super random y nosotros debemos de decidir en cuál preferimos estar. Por ejemplo, chicos, comida gratis por el resto de tu vida o gasolina gratis por el resto de tu vida. ¿Comida? Sí, comida. Creo que sí. Digo, en gasolina se va a un dinero. Pero en comida más. Pero en comida más. Por lo menos cuando uno ya tiene una familia. Sí, comida, comida. Comida también. Claro que sí. Mira, tener la sensación de que vas a estornudar siempre, pero no puedes, o tener hipo para siempre. Estornudar siempre. El hipo es muy desagradable. El hipo no es de Dios. ¿Tú sabes cómo se quita el hipo? Sí, de que tú puedes hacerte como que... O si te asustan. Tú coges el vaso y debes agua al revés. Te lo pones aquí. No te pongas inventado ahora que después de esa operación ahorita te va el agua donde no tienen que ir y hay un problema. ¿Es verdad? Se te quita al instante. Te voy a intentar. Te voy a intentar. Te voy a intentar, gracias por eso. Te mando un beso, te amo y te adoro. Te amamos, te alí, el hipo. Y tú, no van. Poder detectar las mentiras que diga quien sea o poder decir las mentiras que quieras y es que siempre te crean. Eso uno lo hace siempre. Poder detectar las mentiras. Poder detectar. La segunda uno lo hace siempre. ¿Tú dices mentiras? ¿Tú dices mentiras? Ah, yo te voy a contar de esas mentiras. Sí, claro que decimos mentiras. Pero mentiras, mentiras blancas. Mentiras piadosas. No, no mentiras. Mentiras blancas, pero no mentiras. Digo, qué fuerte, mala. Hay mentiras blancas y negras. ¿Cuál sería una negra? Yo no digo mentiras porque a mí no me gusta que me digan mentiras. Para mí eso es horrible. Y yo no sé decir mentiras tampoco. Sí. Tú sabes que yo, a mí me gusta analizar la cara cuando una persona te está hablando. Por ejemplo, si tú le preguntas a alguien, ¿cómo se dice que mira para abajo? O no te mira a los ojos. Es mentira. Los policías del FBI y ese tipo de cosas le dan unas clases de eso, de lenguaje corporal. Comunicación corporal. Que de hecho, eso fue lo que pasó con la entrevista de Meghan Markle, acuérdense, con Oprah, que ella dijo, que muchos expertos en eso que tú estás diciendo lo analizaron y dijeron que ella estaba como mirando, habían ciertos ademanes que ella hacía que no iban a acorde con lo que ella estaba diciendo. Claro. Y tú ves que en esos programas dije Nuria y eso, cuando le hacen una entrevista dije que enfocan los dedos y si está moviendo mucho los dedos es porque está nervioso. Entonces es show. ¿Tener una casa en frente a la playa o tener un apartamento pequeño en Nueva York? Casa frente a la plaza. Casa frente a la plaza. Para Nueva York hay que pagar pasajes. Para Nueva York hay que pagar pasajes. Exacto. Y yo la quisiera cerquita en Juan Dolio, yo no tengo que ver tan, no tiene que ser tan lejos. Contarle que estoy frente a la playa. Puede ser en Boca Chica también. En Boca Chica también, pero ahí hay menos como terreno para casa. Allá en la playa, en la calle lo que es restaurante, hotel y vaina, ahí no queda casi nada. En Juan Dolio que hay más pasos yo creo, hay más casas que hay que se pueden remodelar y cosas. Yo también elijo playa. Claro que sí. Yo también. ¿Tener cinco hijas o tener cinco hijos? Me da igual. ¿Cinco hijas? ¿Cinco hijas? Aunque mira. Me gustaría tener cinco hijos porque en mi familia todas son hembra, entonces me gustaría conocer. ¿DH, verdad? Sí. Ustedes son cuatro hembra y tu sobrina es hembra también. Exacto. Wow, mira. Todos, todos son. Tatiana es hembra. Y ellos pensaban que yo iba a ser varón. Rolando es chancletero, como le dicen. ¿Qué significa eso? Eso que da hembra nada más. Chancletero. ¿Y que da varón qué? No sé cómo le dicen. Tenicero. Hacer un striptease en público. Apaté. Hacer un striptease en público o recibir un striptease en público. ¿Recibir un striptease? ¿El striptease qué es? Que se quitan la ropa. Claro, recibir. ¿Recibirlo? Recibirlo, porque yo voy a estar dando show en la calle. ¿Está dando carne? ¿Ustedes han ido a algún sitio de esos? Sí. Yo sí. En Nueva York. ¡Ay! ¡Atención, Mary Rolando! A Rosemary se le encuerdan y se le sentaron arriba. A hacerle un lap dance. No fue a mí. Ellos, era como ese día, era específico para eso, pero yo no sabía. Era como una discoteca normal, pero ese día tenían eso. Y ellos se paraban así, como en la barra. Porque era en la discoteca que tenía una barra. Y ellos se paraban en la barra y... ¿Pero eran chicas strippers o chicos? Chicos, chicos. Chicos. ¿Y tú le ponías a tu Zoom dólar en la tanga? Tú ya lo podías poner porque yo no se lo puse. Ah, no se lo pusiste. Ok. ¿Prefieres vivir en una choza o vivir triste? Perdón. ¿Prefieres vivir feliz en una choza o vivir triste en un palacio? Feliz en mi choza. ¿Y qué va a buscar yo triste en un palacio o triste? Es que mira, y eso sería deprimente, tú triste en un palacio. Porque eso es tan grande que el vacío se siente mal. Yo me quedo en mi choza. ¿Y ese eco, mi amor? Tú sabes qué me pasó cuando yo fui al palacio Versalles allá en Francia. ¿Qué tú sentiste? Yo sentí que yo era de ahí. Como que mi antigua vida. Atención. Yo bajé por una calera y le puse la mano como al pasamano. Y yo como que sentí algo. Señor, una cosa impresionante nunca en mi vida. Yo dije, yo he dormido aquí. ¿Pero sabrá, tío? En la vida anterior yo dormí en el palacio Versalles. Mira, cuidado, si eres un multimillonario. Ahorita es un rey de esos encarnados en mi. ¿Tú sabes por qué se llama el panda que anda? Mira, cuando viene a ver, él era antes un multimillonario. Mira. Pero como era millonario, porque pica. Pica más que el sol de la doce, pero tú no te quedas atrás. Hacer el primer acercamiento en un Jade o que la otra persona tenga la iniciativa. Que la otra persona tenga la iniciativa. Yo puedo dar mi primer paso, Feli. A mí no me da vergüenza. Pero no lo ha hecho. ¿Tú sabes que no? Tú has dado tu primer paso. Pero tú lo sabes. ¡Ay, es verdad! Pero no me cuestiones porque tú sabes. Es verdad, es verdad. Sí, lo hizo, lo hizo. Por llevarse de mí, lo hizo por llevarse de mí. Se guayó, sí. Me guayó. Se guayó. Tuve que esperar como cuatro meses para que me dieran que sí, oye, ese relajo. Mira. Eso sí. Señores, nadie en la vida había hecho eso. Pero todavía. Pero después. Claro, soy un cromo. Ella es un cromo, mi amor. Eso era. Pero mujerón. Es un mujerón codiciada. Pero oye. Pero ese le hizo esperar. Ay. ¿Y qué pasó después? No, ya. Salimos. ¿Y después que salimos? No, tú tomaste la decisión. Se dio una asfixia a ese hombre. Ay, gracias. ¿Y tú sabes lo que yo hice? Le sacó los pies. No, ella tiene que decirla porque tú sabes, ella tiene que quedar oriunda ahí. Claro. Mira, eh, eh, victoriosa. Pero sí, le hizo, mira, pero fuerte. Cuatro meses. Pero es que no me responde, pero es que sí. Y mala, mala. Mala. Con fiebre y de todo. Mala, pero le dieron su medicina, carajo. Le dieron así. Ay, panda, pero Dios mío. Un ubicatex le dieron. Pero lo único que fue eso. Ajá. Claro. Los otros son checklist. Yo no, yo fue que le dije, no, mija, eso no es nada, tranquiliza. Mira, cuando eso pasa. Entonces yo le di un par de cosas, par de tips, porque ya me había pasado, ¿no? Sí, sí, pero fue divertido, fue chulo, fue diferente. ¿Y tú, Rosemary, has tomado la iniciativa en alguna hora? No. Pero yo te veo tomando tu iniciativa sin problema. Sí. Tú tienes mucha personalidad. Tú sabes qué, pero como versión chercha. Ajá. Como que tú no le vas a decir tan directo, como que tú me gustas, vamos a hacer. Una puya, una puya. Tú le vas a tirar tu puyita y le vas a hacer como un chistecito. Ahora, panda, no, pero mira. Quizá no, quizá no, porque Rosemary es orgullosa. Sí, orgullosa, pero ella busca lo que quiere, mi amor. ¡Ay! Ella sí. Tú sabes que yo creo que ella no lo... No me diga gustosa. No, yo sé que sí. Ella no lo haría. ¿Por qué tú sabes que sí? Sí, porque tú tienes tu razón. Porque sabes que tú eres gustosa. Celadito no lo conocemos todavía, pero en algún momento vamos a hacer Celadito. Pero ella lo haría de una manera, que si no llega a pasar a ella, ella se quede oriunda arriba. Sí, claro, porque vuelvo y te digo, es como muchísimo. No pasa, a mí me da trepito. Sí, pero lo que dice Graciela, como que no se va a ver, como que es muy obvio, que si te rechazan, tú te vas a sentir mal. Como fue un relajo y vas a ser como tirando. ¿Panda y tú? ¿Para? Porque te encanta hablar de uno. Si yo tengo administración, claro que sí. Y me he guayado también, muchísimas veces. Hay que guayado. Guayado full. ¿Guayando? No, pero yo trato de ser muy directo también, por eso. Para evitar también que la gente como que piense... O sea, que tú dices, ok, vamos a salir, vamos a casarnos. No, me interesa salir contigo, que si yo callo y me he guayado, pero bueno. Tú te lanzas así al vacío. Claro, digo, no es que esa no va a ser la primera línea, pero bueno. ¿Estar con una persona nueva cada dos semanas o tener una sola persona por el resto de tu vida? Una sola persona por el resto de mi vida. ¡Ay, atención, Ale! Eres el amor de la vida. ¡Qué gracia, Ale! Dije que Ale, cuando también cállate, ¿por qué cogecho? Pero, ajá, pero eso... Ahora se dice otra cosa. ¿Tú te imaginas? No, dije que estar con dos cada dos semanas. No, eso estaría fuerte. Eh, Rosemary, por eso tu vida. El dos con cada semana. Claro, porque hay que conocer... Ya tú le sumaste uno, porque era uno cada dos semanas. Ah, era uno. Cada dos semanas. Bueno, si se pueden dos. Está la opción. Pero mientras... En la época que tú estabas, me imagino, por la... Claro, claro. Sí, porque ahora mismo dije que a los 22 casate. No, hombre, muchachas. Digo, si tú quieres, fabuloso. Y si tú contratas a la persona también, pero hay personas que se casan y se olvidan de eso. Yo prefiero en esta etapa de mi vida ya una persona para el resto de mi vida. Claro que sí. ¿Y tú siempre lo has querido? Hasta desde jovencita, chiquita. Sí, sí, sí. Claro, me gustan las relaciones estables. No sé lo que es eso. Pero en algún momento... Qué belleza. Lo vas a despedimentar. En algún momento lo viviré. Entonces, ¿qué prefieres, Graciela? ¿Tener un yate? ¿O tener una casa en la playa? ¿Una casa en la playa? ¿Dónde vos parqueas el yate si no? No, porque los yates se parquean también en las marinas. Ok, pana, ¿qué te prefieres? ¿Qué tú prefieres? Te duele el cuello. Estoy pensando, ¿qué tú prefieres? ¿Que te duela por siempre el cuello? ¿O que te duela por siempre la espalda baja? ¿La espalda baja? Gloria a Dios. El cuello es horrible. Una tortícula y eso no tiene madre. ¿Qué tú haces así de qué? Que toman ese tiempo y te la pasas así. Te vuelves a decir, dime, así, como con un collar impuesto, sin tener collarín. Rosemary, ¿qué prefieres? ¿Qué tú prefieres? ¿Estar tupido toda la vida o tener un catarro siempre ahí que no se pueda sacar? ¿Hablar con un catarro? Tupido toda la vida. Aunque hablaré así como un ñato la vida entera. Pero prefiero estar tupido. Rosemary, ¿qué prefieres? ¿No tener ni un pelo en la cabeza? ¿Qué? Ni un pelo en la cabeza. Ah, me entendió. ¿O no tener cejas ni pestañas? ¿Qué tú prefieres? Yo prefiero no tener un pelo en la cabeza porque si no tengo pestañas, entonces los ojos no van a cerrar cuando yo duermo. Es verdad. Eso es lo que los cierra. ¿Tú sabes que una amiga se hizo eso? Mira. Las pestañas. Si eso es lo que hace que las pestañas hacen así y se cierra el ojo. ¿Tú sabes que una amiga, una amiga no, una compañera de colegio en ese momento, estábamos en séptimo, sexto, una cosa así, se quitó todas las cejas, se las afeitó y se quitó las pestañas. ¿Tú sabes que ella no podía dormir? Porque los ojos no se cerraban. Claro. ¿Y una loquera? ¿Una loquera? ¿Una loquera para llamar la atención? ¿Pero ella tiene una enfermedad? No, para llamar la atención, una loquera, una cosa muchacha. Pero eso es una gente loca. ¿Y eso dura muchísimo para crecer las pestañas cuando tú te la cortas? Era una locura. ¿Ya tú te imaginas a esa muchacha sin eso? Se pésimen. Eso parece un delfín. Ah, si ella dormía, ¿de qué? Mira, señores, yo no sabía eso de los pelitos de las petanas. Ay, sí. Ok, ¿qué prefieren? ¿Un piercing en el ombligo o en la lengua? ¿El ombligo? ¿En el ombligo. Eso es muy antihigiénico un piercing en una lengua. Bueno, en este ombligo se quedaría muy lindo ese aletín en el ombligo. Claro que sí. De lo que guindan así. Para que tú vales validad. ¿Cómo que guindan? ¿Cómo que guindan? Mira, ¿qué tú prefieres? ¿No tener dientes? Ajá. ¿Y no poder usar caja de dientes? Ajá, todo el tiempo. Ajá. ¿Qué prefieres? Ajá. ¿Qué prefieres? ¿Hard card curry? O, 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 que te falten todos los dedos de los pies y tener los pies así como un jabón adecuado. ¿Se va a caer? Bueno, no sé. Esa es la opción. Ustedes decidirán. No dientes. Me pongo una caja. Ella dijo que no se puede. No se puede caja. Sin dientes también. ¿Sin dientes? Es que tú no vas a poder caminar bien. Yo prefiero sin dientes para poder caminar. Pues te equivocaste. Yo prefiero tener mi diente. ¿Es verdad? ¿Y no caminas? Porque yo puedo buscar, mandar a hacer una plantilla. Ah, y sí te puede hacer la plantilla, pero con los dientes no te puede poner. No, porque la quería poner regazo y yo, ve. Porque fue yo que te dije cuál tú prefieres. Gracias a la que prefieres, no afeitarte nunca los bozos o no afeitarte nunca las axilas. Las axilas. Y Rosemary también, para ti también la pregunta. Las axilas. Porque significa que me puedo poner blusa con man y aquella trenza ahí abajo en las axilas. ¿Y tú, Rosemary? O sea, ¿tú prefieres rasurarte las axilas? No, rasurarte el bozo. O sea, hay dos opciones. O nos quedamos con pelo aquí o abajo de los brazos. Ajá. La realidad real es que yo prefiero, porque aquí se tapa, aquí mi hija va a mandar con cual, cual, zambigote. Piénsalo. Yo no lo entiendo todavía. Ella dijo que se prefiere afeitar y dejársela. Ah, yo prefiero afeitársela también. Ajá, y dejársela. Sí, el bigote, el bigote, porque eso es lo que se ve. ¡Claro! ¿Qué prefieres? ¿Usar traje baño entero siempre o usar bikini? Pero este es el segmento eterno, infinito. ¿Traje baño entero? Traje baño entero siempre o usar bikini siempre. Bikini siempre, mi amor. Esa toma que tú ves aquí, hay que darla a conocer. Claro, hay que... Y tú, Graciela, bikini será, ni modo, ¿por qué? Bikini, ¿verdad? Aunque hay veces que uno está como hinchado. Señores, rápido y furioso se acabó el programa, pero lo queremos con todo nuestro corazón. Mañana será otro día, ¿no? Recuerden que hoy fue una hora, señores, pero mañana volvemos, tranquilos. Hoy fue un programa especial. Y después de esa baja entera. Mañana llegamos, como siempre, a las doce para entretener los dos horas. Así que no se muevan de aquí. Y sigan con la programación de la 103.13 FM. Pero pero es récord. Lo escuchamos mañana, los queremos. Dice, la cantante británica súper talentosa sacó uno de los mejores álbumes del milenio, Back to Back. Él igual recuperaba el sonido soul en los labios de un artista sin pelos en la lengua, a la que, por desgracia, sus adicciones le costaron la vida en el 2011. Qué pena, porque la verdad que su voz era muy chula y su canción era muy chula. Había una canción. But I don't make me go to Recon, but I said no, no, no. Y Valerie. Why don't you come on over? Bye.